Y él le está contando ahí, su nieto, le está contando los detalles de cómo está el partido. Y ahí, el gol, mira Martín, el señor de Barba festeja el gol. Y miren él, él exactamente. Así festeja el gol, su nieto en todos los partidos de Atlas se los está descifrando a través de ese idioma tomado de la mano.